Súper emocionada con Prick Collection, una colección como solo la ofrece Jeffree Star. Y al abrir la caja me encuentro primero con este folleto ilustrando toda la colección. Y miren, adentro está toda la colección. Para luego encontrarme con una de las tres más caras para pestañas, la negra, con esta impactante presentación. Lujo, lujo y lujo. ¡Arriba papeles! ¡Qué emoción! ¿Y qué viene ahora? Uno de los seis colores de Lipsticks. Continuando con uno de los dos colores de Iluminadores. Y quito papel, papel para hallar debajo uno de los seis colores del Supreme Gloss con perlitas reflectivas para dejar los labios brillantes. Y ahora sí, papeles hacia arriba porque aquí les presento la espectacular paleta Prick. Con esos colores de otoño donde como siempre la calidad se impone porque viene con el sello de Jeffree Star. Y una colección de Jeffree Star sin espejo no es una colección. Así que aquí está el espejo que nos recuerda y nos hace decir... ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Donde quiera que se encuentren, espero que la estén pasando súper, súper lindo. Ya saben que yo desde aquí como siempre les mando todo mi cariño y mil bendiciones para ustedes y para todo su entorno. Si son nuevos por aquí y no me conocen, mi nombre es Carla y este es mi canal Yo, Tú y Carla. Hoy caen las hojas, caen las hojas y entonces nos motivamos y nos animamos a recrear en nuestra piel, en nuestro maquillaje, todos esos colores de otoño, los naranjas, los marrones, los rojizos, en fin, toda esa gama de colores que son colores realmente muy combinables. Y si tú no estás en el país donde te encuentras, en esa estación del otoño, también pruébate todos estos colores. ¿Por qué? Porque realmente son colores bien fáciles de combinar y que hacen un maquillaje hermoso. Entonces vamos a darles a conocer. Ya vieron en el comienzo todo, como iba sacando de la cajita toda esta colección y lo emocionada que estaba. Entonces esa misma emoción es la que he tenido para realmente hacer todo el video y jugar con todos estos colores, presentándoles primero la paleta, que es una paleta realmente bellísima, que tiene los colores, todos los colores necesarios para hacer miles de combinaciones diferentes y realmente recrear y emocionarnos y que esa imaginación vuele y que nosotros podamos realmente utilizar todos estos colores en función, en favor a nuestro maquillaje y que nos quede lindo. Pronto pone en su colección un espejo temático del color de su colección y siempre realmente nos sentimos con esas, es como un imán esos espejos y uno dice ese lo quiero tener y realmente es muy muy bonito sus espejos y no solamente tienen estos dos productos, tienen también este producto que es un producto que nos hace que resaltemos, que brillemos y este de acá es uno color champán, miren qué bonito color. Este de acá se llama Citrus Blink y es el que escogí porque son dos los que él presenta en su colección y trae dos productos para los labios, bueno dos no, realmente de este son como ocho colores y de este también yo elegí estos dos colores porque realmente compré lo que realmente me voy a poner y voy a usar y después no se va a quedar ahí, que son este de acá que es Don't Panic, que es el lápiz labial y el brillo que se llama Never Content y realmente son dos colores de los colores de la ocasión pero que son colores con los cuales sí, a mí me gusta ponerme a mí al diario estos colores hermosos, así que esta es la colección, estos son los colores, esto es lo que hay y esto es lo que vamos a poner en este maquillaje y vamos a hacer maravillas con toda esta colección y con estos colores, entonces como siempre nos sentamos, nos acomodamos y utilizando todos los colores del otoño y esta colección, la colección Pritken de Jeffree Star, damos inicio a este maquillaje otoñal y vamos a disfrutarlo ya, comenzamos. Hola, bienvenidos, soy Karla y los invito a que se suscriban a mi canal, You, Tú y Karla. Esta colección, como les digo, tiene solamente para poner en el maquillaje cuatro productos, entonces el resto de productos ya me los puse en la piel, vamos a comenzar con los ojos y miren, como les enseñé en la paleta, es hermosa, entonces vamos a elegir de esta paleta, miren qué cosa tan bonita, entonces tomo como primera sombra de transición el color Cared Edge, utilizamos un pincel así, tomo producto, quito exceso y colocarlo con movimientos de parabrisa. Voy a maquillar este ojo de aquí y el otro lo voy a hacer fuera de cámara, entonces como están viendo tiene una pigmentación muy pero muy generosa. Y ahora tomamos una brocha en forma de lengua de gato para aplicar el color Papaya Látex como segunda sombra de transición y la colocamos en la cuenca debajo de la sombra anterior y también con movimientos de parabrisas y usando la misma brocha después de limpiarla tomamos el color Oral Fatal y lo colocamos a toquecitos y arrastre. Y ahora tomamos un pincel para difuminar y comenzamos a difuminar hacia arriba con movimientos circulares. Y ahora tomamos una brocha de Urban Decay para que nos permita con un color oscuro dar profundidad a la mirada. Y entonces tomo el color de Dintention por ambos lados de la brocha y quito exceso. Y vamos a utilizar esa puntita que tiene para colocar a toquecitos este color oscuro para lo cual este pincel es el indicado. Y damos la vuelta para tomar la otra parte del producto que puse en los dos lados. Y ahora con un pincel para difuminar mediano difuminamos. Así que voy a tomar un poquito de este concealer de Cover Girl. Lo trabajo en mi dorso. Y limpio toda el área en la esquina de mi ojo para lograr unos ojos más almendrados. Y con la brocha trato de esparcir bien el producto para que se integre. Y de final con una Beauty Blender lo difumino y listo. No se ve el retocho. Y ahora tomamos el color papaya látex. Quitamos el exceso y vamos a marcar. Sí, así, a toquecitos y marcando y arrastrando suavemente el pincel. Y ahora tomo este pincel flat de brocha corta. Y lo cargo con este color Pearl in Comparison. Y lo vamos a colocar debajo de las cejas. Y a toquecitos. Y así vamos a iluminar la mirada. Tomamos esta lengua de guacato. Y tomamos nuevamente el color papaya látex. Entonces, quitamos el exceso y vamos a colocarlo en el párpado móvil. A la izquierda del párpado móvil. Así. Y ahora tomo con el dedo este color orange brillante, el Fashion Horde. Y lo colocamos a toquecitos en medio del párpado móvil para darle ese brillo necesario para resaltar un maquillaje de ojos. Y nuevamente tomo el color papaya látex. Y voy a marcar abajito. Para aplicarlo pegadito a las pestañas inferiores con una brocha pequeñita y plana. Entonces, la coloco con movimientos de arrastre y jalo el color hasta arriba para unirla con la aplicación de las sombras del párpado superior. Para finalmente difuminar suavemente de lado a lado. Y para delinear voy a usar el plumín de Rare Beauty. Y me gusta mucho este delineador líquido porque se puede aplicar de una sola pasada de comienzo a fin sin que se trabe. Su pigmentación es intensa. Es a prueba de agua y una vez se seca, no se corre y dura ufff. Y ahora tomo este delineador líquido de NYX color orange para darle a este maquillaje de ojos ese toque otoñal. Y lo aplico arribita del delineador negro. Y no saben qué lindo toque de otoño le da ese color anaranjado. Tomo el color Glimmerfall y con una brochita de esponja coloco este color dorado a toquecitos. Y ahora voy a maquillar este de aquí y regreso para poner el brillo de esta colección. Ya tengo los dos ojos maquillados y lista para barrer el iluminador Citrus Blink en esta brocha de abanico. Para luego barrerla sobre mis pómulos y hacia arriba. Logrando así iluminar esas partes altas de mi rostro para resaltar mi maquillaje. Y colocamos un toquecito de luz con el dedo en la punta y tabique de la nariz. Y ahora testeando con la brocha angular para iluminar de Becca. Texteando ahora con la brocha para iluminar de Tri Cosmetics. Y ahora un toquecito de luz en el arco de Cupido. ¿Y qué puedo decir de este iluminador? Que es un producto que si te gusta brillar, aquí lo tienes. Y voy a dar paso al maquillaje de labios. Con los dos productos que nos ofrece esta colección. Pero antes delineo mis labios con NYX con la seguridad de la calidad que me da este producto. Waterproof, no se corre y dura muchas horas. Ok, entonces una vez delineados continúo con este lipstick escogiendo este bello color Don't Panic. Y al irlo aplicando debo decir que esta colección presenta 5 colores más para todos los gustos. Pero este que elegí para mí es el perfecto para mi color de piel. Y me encanta. Y es un color así, otoñal, lindo. Y de liste compré este que es el Never Content. Y de verdad que es un color bonito. Es un glossy hermoso. Miren el tamaño. Y vamos a aplicarlo. Siempre me olvido que este espejo me tapa la cara, así que... Esta colección también traía Rimmel de este mismo color, pero no lo compré porque realmente un Rimmel de color melón nunca lo voy a usar, pero sí ordené el Rimmel, el negro. Y miren qué bonito estuche con su imáncito. Es realmente todos los productos de Jeffree Star tienen un acabado. El de qué precioso Rimmel. Y lo bueno de este Rimmel es que ustedes lo aplican y cuando lo quieren quitar van con un poquito de agua y se lo frotan y se cae todo el Rimmel y listo. No hay necesidad de frotar y frotar los ojos porque inmediatamente cae. Así que este de aquí lo voy a poner fuera de cámara. Así que pongo Rimmel y regresa. Y es así como nos quedó este maquillaje con todos los colores del otoño. Y presentando esta linda colección, la colección Prickett de Jeffree Star. En la cual, como siempre, Jeffree Star nos presenta unos productos realmente fantásticos. Unas sombras espectaculares como siempre. Súper pigmentadas, que son fáciles de difuminar y que tienen esos colores que son colores de la ocasión aquí en Estados Unidos. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Si es así, manitos para arriba, déjenme sus comentarios. Y si todavía no se han suscrito a mi canal, yo los invito a que se suscriban. Es simple, es fácil y es gratis. Solamente tienes que hacerle clic a la palabra suscríbete o subscribe. Activar la campanita para que te notifiquen cuando cuelgo videíto nuevo y ya eres parte de nuestro canal. También me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Y si eres un apasionado del mundo del maquillaje y tienes muchos amigos que comparten contigo la misma pasión, entonces me regalas un like y lo compartes, lo compartes y lo compartes con todos esos amigos para que conozcan el canal y se beneficien con todos estos videítos de belleza y sobre todo de cuidado de la piel y maquillaje lindo para siempre verte hermoso. Entonces, eso fue todo por el día de hoy. Espero que me acompañen en mi próximo video donde siempre traeré para ustedes lo mejor del mundo del maquillaje. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.